La lealtad de un pistolero se le aplaude y se le admira Porque son hombres completos, nunca andan con la mentira Y traen en su itinerario, a los que traen en la mira Cuando cumple años el jefe, si es que salen los regalos Con hombres traen sementales, otros traen carros del año Cuando salen y desgan su vida, el regalo sale caro Se dio cuenta Barbarino, de una serenita enemigo Era el que la asesoraba, quien prendió su camino Y Madrid parece su muerte, a buscar a aquel bandido Tu estorbas a mi crepe, y matarte no he planeado Toda la gente que le piensa, por quien quieran te ha buscado Esta vez vengo a por ti, tú eres mi regalo caro Se agarraron a balazos, Barbarino tuvo suerte Era el rostro del bandido, se pedió por la muerte Y lo subió a su marquín, para llevárselo al crecer No tengo mucho dinero, para regalarle un carro Y esconde de usted señor, estos tres vientos soltados Ábrale la puerta, buena fecha, este es mi humilde regalo